muy buenas bienvenidos a apa blogs con hasta hoy es el último vídeo del año vale hasta después de reyes no vais a tener más vídeos porque estos días en el nuevo trabajo que ya os dije en instagram ir a instagram tenemos muchísima faena pero bueno hoy es noche buena y mañana navidad y como estamos en navidades coca-cola ha presentado una nueva variedad es edición limitada solo para navidad y es esta edición festiva y es de canela vamos a ver primero de todo no hay del médico que me diga eres alérgico a la canela pero cada vez que he comido canela se me han inflamado muchísimo las encías y me pica muchísimo la boca vale además la canela es un sabor que a mí no me gusta nada vamos a ver por ejemplo estas navidades comiendo polvorones ya que siempre yo me miro las etiquetas para que no lleve canela y me he dado cuenta que llevo años comiendo polvorones de limón que llevan canela yo siempre evitando los de canela porque los de canela mucha canela llevan pero los polvorones normales también llevan canela en poca cantidad yo no lo noto ni el sabor ni me produce nada en el organismo me he estado leyendo la etiqueta me la vuelvo a mirar en ningún lado pone que lleve canela vale es una coca cola cero sabor canela mirar el envoltorio o sea el envoltorio de la lata me parece que tengan ahí como arbolitos es muy cookie y nada hoy no este año no he puesto ni gorro ni jersey navideño ni nada pero he vuelto a poner las luces de primark en el árbol del salón y nada supongo que si veis el vídeo es porque lo he podido editar y estoy vivo vale si no pues ya lo veréis en las noticias vale voy a probar la coca cola canela como siempre primero oler sí que huele a canela que asco eso cuando voy a un bar siempre regalan galletitas si son napolitanas esas cosas normalmente lleva canela siempre me leo la etiqueta porque es eso la encía se me inflaba un montón y me pica un montón la boca vale como me pasa eso directamente ya no como por lo tanto no sé si me provoca irritación en el estómago o no pero bueno aquí tengo el vaso de coca-cola cuánta espuma no me he puesto ni gafas ni me he peinado ni nada muy oscura mucho gas como huele a canela seguro que no lleva no pone aromas naturales seguramente ese aroma natural sea la canela pero no sé vamos allá antes de beber ir a mis redes y suscríbete en instagram dale a like en facebook y todo a ver si sigo publicando fotos qué malo no me pica la boca ufff que no me gusta nada cuando hacen el arroz con leche que le echan la canela ya viene toda la humareda con se me mete en la boca es que lo mismo para los que os guste la canela seguro que os gustará porque sabe un montón a canela no me gusta nada en mi opinión para mí es un cero básicamente pero si os gusta la canela probarla valorarla vosotros en los comentarios ponerme qué os ha parecido vale porque es que no es que sabe mucho a canela lo siento pero bueno mirad lo bonita que es la lata eso sí es que buena canela no me está picando la boca ni nada no sé si lleva canela voy a dejar de beber porque me está dando mucho asco pero bueno recordar eso después de fin de año o sea en 2020 nuevo vídeo vale de momento me doy un descansito nos vemos en 2020 y recordar que en 2020 Portaventura hace 25 años os dejo la imagen del nuevo logotipo del 25 aniversario a ver qué os parece vale también comentarme abajo qué os parece el nuevo logotipo de aniversario de Portaventura nos vemos en 2020 apá vamos a ver qué os parece el nuevo logotipo de aniversario de Portaventura vamos a ver qué os parece el nuevo logotipo de aniversario de Portaventura